Este video lo hago porque muchísima gente me escribió preguntándome cómo hago para quemar gasas, cómo hago para bajar de peso si no tengo plata y me cuesta muchísimo comprar las cosas que debería estar comprando como para bajar de peso porque, no sé, mi familia conducina de lo que sea, no tengo tanta plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que no es tan así tan caro como parece, pero la verdad que, por lo menos en mi caso, con el tema de Instagram, los medios sociales, pongo un poquito más de guita como para comprar más cosas más variadas, desde yogures, hasta granola, que tampoco es hiper caro, pero obviamente hace que te aumente el presupuesto, pero bueno, si no, no tengo que estar sacándole las fotos y haciendo videos de todas las mismas comidas de la vida. En fin, vamos a empezar con los vegetales. Hay algunos que son baratísimos que los podés comprar en ofertas o en ferias, por ejemplo, de brócoli, que podés comprar paquetes así de grande más grande en mi cabeza por 15 o 30, 40 pesos argentinos. Lo mismo los repollos, que están entre 30 a 40 pesos en kilo, que encima se lavan rapidísimo. Y ya por ese lado podés estar empezando a meter un montón de vegetales nutritivos, repollos colorados un poco más nutritivos que el repollo blanco. Y básicamente eso, estar metiendo vegetales baratos en tu dieta que te ven, que te ayuden para soltamente bajar de peso. Después está el tema de las legumbres, que también son baratísimas, tenés las lentejas, los porotos, tenés las lentejas, los porotos, son baratísimos. Tenés los cargos complejos como la avena, el arroz falso integral, que es recontra barato, o la cebada. Y después, para cargos simples, yo voy más que nada por el tema de las frutas, que hay algunas como la naranja, las bananas o las manzanas, y también las uvas en temporada, que salen muy baratas. También podés comprar muchas de una, porque agarraste una oferta en la feria o en donde sea, las metés en el freezer, te duran por un mes o dos meses, y terminaste gastando quizás 300 pesos en frutas. Tenés una barbaridad. Y en cuanto a proteínas, es verdad que las carnes están un poco caras, pero también podés comprar proteínas de suero de leche sin sabor, que vienen en bolsas así de 5 kilos, que te duran una banda en una eternidad, y te salen más o menos 4 lugas, por 5 kilos, 5 o más piquitos. Y después también probar con cortes de carne que sean más baratos, que también te encontrás en oferta, y si podés comprar algo que está en oferta, en buena cantidad, después de tenerlo guardado en el freezer, porque te duro mucho tiempo, acuérdate, las carnes cocinadas se mantienen en el freezer en entre 2 a 3 meses, te podés venir recompra bien. Y por último tenemos el tema de las grasas, que se pueden meter desde el lado de los frutos secos, que es verdad que la mayoría de los frutos secos son bastante caros, pero también podés meter las grasas con maníes y semillas, que también son bastante baratas, son muy pero muy saludables, y te pueden ayudar a una banda que te pitées y volverte loco o loco. En fin, como digo siempre, siempre hay una vuelta que darle, tratar de averiguar un poco mejor en dónde consigues los mejores precios, yo diría que siempre tenés por costado libre, que te ponen recontra fácil todos los precios en comparación, los podés ver, comparar, sacar tus facas y conclusiones, y eso, espero que te haya servido, comentaba si tenés alguna duda o qué comidas te gusta comprar a vos, que son baratas y te vienen a caer bien para asustiarte, y eso, así la siento que pasa.